qué es un meme? un meme es eso que sale en el facebook que sale en una fotografía con una letra eso es y si no sabes hermano estás perdiendo el señal estás perdiendo el señal entonces qué es lo que yo quiero hacer el día de hoy quiero ponerle audio a los memes en esta sección que se llama qué pasaría si los memes tuvieran audio audio audio? vendo palomitas para los que vienen a ver los comentarios oh rayos ya empezaron los comentarios disculpe con permiso disculpe señor de las palomitas dos por mí por favor esperen esperen voy por mis palomitas jijiji ya sólo vine a ver los comentarios jijiji yo sólo vine a ver la foto de michael jackson que dice vine a ver los comentarios sé qué andas por aquí michael jackson puedo oler tus pinches palomitas estoy buscando el de las palomitas a mí no me engañas tú fumaste sal cupeputas otra mierda así y te pongo una bomba en el culo ave maría purísimo que se vaya la verga que dice el público esa publicación se merece un cohete alba yo nada más publiqué hoy es viernes y sas sentí el vergaso me hiciste salir del baño sólo para esta pendejada que me ves pendejo seguí leyendo los comentarios es lo más pendejo que he visto en mis siete vidas me autoflasharé para olvidar que vi eso no pues wow qué dirías si esta noche te explotó en mi coche paputas mamá yo no fumé nada mírame estoy impactado marty debes viajar al pasado y evitar que este pendejo publique esto dios ayúdame me pican los huevos no salgan está fuertecito el sol aquí en el baño a la patroncita pal face qué interesante contame más ahorita no joven todavía tuve vacaciones ay sí ay sí ahora todos comentan con una imagen impactada qué gracioso no aguanto la risa jajaja hola suegros vengo a mejorar la raza amor al venta encontré gracias al facebook huele a guaro te lo cambio por este perro tanto poder de dios claseta piñadera la de hoy sabes cuál es el día que más debes cuidar el día atrás bueno amigos esta fue la sección que pasaría si los memes tuvieran audio dios 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 y si ustedes quieren la segunda parte de los memes mándenos a inn página oficial o ajr comediante o reynaldo ruiz comediante los memes memes que son memes 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 eso es como te joden memes me tienen cansado estos pájaros como memes memes me cagaron estos mal mira me cago este higuelas me lo voy a hacer en sopa con pollo este maldito muchas gracias nos vemos hasta la próxima semana me me cago me me cago me me cago me me cago 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 me cago